¿A qué mola viajar sola? Cuando planificas unas vacaciones, siempre le dedicas un tiempo a informarte sobre el destino y a buscar el transporte y alojamiento que más te convienen. Preguntas a amigos, localizas restaurantes y lugares que visitar. Incluso sigues Instagramers, hashtag Traveller, para tener info privilegiada. ¿Cuánto tiempo le dedicas a pensar en los imprevistos? La cancelación o retraso de los vuelos, la pérdida del equipaje y la necesidad de atención sanitaria son situaciones que pueden ocurrir y complicarte mucho las cosas. Viaja protegida y más tranquila. Un seguro de viaje es la solución. La espontaneidad, improvisar y explorar cuando sabes que estás cubierta es más fácil. Saltar con red es inteligente. La idea es disfrutar al máximo, dejarte llevar y que nada se interponga en el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!